Dos hombres identificados como Angelo Javier Madariaga y Oscar Arrieta Vega fueron capturados como los supuestos responsables del asesinato de Luis Miguel Garzón Serpa y su hijo Luis Fernando Garzón el pasado 28 de diciembre del año 2023 en la vía verdecia del municipio de Jodasi. En respuesta a las órdenes de capturas expedidas por el Juzgado Tercero Penal Municipal a solicitud de la Fiscalía 8 especializada fueron capturados Angelo Javier Madariaga Madariaga y Oscar Arrieta Vega por su presunta vinculación con el asesinato de Luis Miguel Garzón Serpa y Luis Fernando Garzón García, padre e hijo, ocurrido el 28 de diciembre de 2023 en la vía verdecia del municipio de Agustín Codasi, Cesar. Las órdenes de captura se materializaron en la inspección permanente de policía de Valledupar donde están detenidos los imputados por el delito de extorsión desde el mes de febrero de 2024. Este doble homicidio ocurrió específicamente en la finca Las Marías, donde padre e hijo recibieron varios impactos de bala por supuestos miembros de las AGC, quienes dejaron un panfleto donde los señalaban de extorsionistas. En la escena del crimen estaba una motocicleta donde supuestamente se movilizaban los oxisos. Se estableció que las personas asesinadas se dedicaban a oficios varios y residían en el barrio 5 de diciembre del municipio de Codasi, Cesar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.